No sé, tengo una pregunta y una inquietud. ¿Tú sabes lo que es una vela cuando una persona, tú sabes que guinda lo tenis, que fallece y todo eso, ¿verdad? Pues resulta y acontece que cuando esa persona, pues el día de la vela, que son nueve días, si no es así, yo les pregunto, me digan, pero son nueve días. El punto es que en esos nueve días, pues empiezan a comprar comida, cuerpo, matan chivo, matan de todos y hacen todo tipo de comida. Cuando le digo todo tipo de comida, ¿eh? Incluso esa es la mejor comida, ese día es la mejor carne, porque le digo que matan chivo, vaca y de todo. Pero cuando la persona, o sea, ¿por qué solamente tienen que estar haciendo comida especiales, muchas, y hasta la buscan de donde no hay, cuando la persona fallece? ¿Por qué no hacen reuniones entre familia, comparten, gastan y se comen la mejor, le matan el mejor puerco, la mejor vaca, el mejor chivo, y comparten hasta familia? ¿Qué esperan hacer, o sea, que sea día de vela? Y aparte de eso, que sea que una persona, pues, guinda lo tenis para hacer esa comelona. Yo de verdad la gente yo no entiendo, porque ya después que una persona falleció ya, hagan eso en vida, disfruten en familia, en vida, hagan reuniones, coman, beban, aunque sea copa entre todos, uno pone un peso, el otro dos pesos, y así mi amor, y comparte. Yo pienso que eso es lo ideal, cuando usted está vivo, porque ya de porque ya usted está muerto ya. Yo pienso que eso es lo ideal, porque ya está muerto ya.